Buscamos visionarios y creadores de valor, originales y colaboradores. Acompáñennos a construir la próxima manera de hacer negocios. Negocios construidos donde la gente y recursos valen por igual. Y podemos confiar en lo que poseemos, lo que pagamos y lo que nos entregan. La cadena de bloques de Symbol es el conector, la plataforma de intercambio de valor segura y confiable para transacciones donde empresas y desarrolladores, organizaciones e individuos ahora se juntan para crear valor. La plataforma Symbol conecta la blockchain con empresas, centrándose en lo que realmente importa. Mayor seguridad. Nuestro marco plugin de contrato hace que Symbol sea más resistente a errores humanos y ataques de red. Mejor interoperabilidad. Nuestras API garantizan una integración perfecta con los procesos existentes, así como con otras redes o cadenas de bloques. Más rápida y eficiente. Nuestra arquitectura de nivel ofrece un mayor rendimiento de red, mientras que nuestra fórmula plugin recorta el tiempo de desarrollo e implementación, reduciendo así los costos de propiedad. Esta es la razón por la que Symbol es la cadena de bloques más efectiva para los negocios de hoy en día. Pero el verdadero potencial de blockchain y lo que Symbol puede hacer está más allá de la imaginación. Trabajando juntos, podemos hacer que las posibilidades de blockchain sean reales. Al estar abiertos a las ideas y el uno al otro, podemos transformar la forma en que funcionan los negocios. Porque juntos, todo es posible. Symbol. Powering Possibility.